Hola, buenas tardes, esto es Hechos Meridiano y ya saben que nos vamos de la mano con la información, Cristian, ¿cómo te va, Cristian? Bien, Alex, ¿qué a ti? Bien, muchas gracias. Qué bueno, saludos en casa, quédense con nosotros, hay noticias importantes, estamos en redes sociales, en vivo, en YouTube, en TikTok, en Twitter, en Instagram y en la página de Azteca Noticias de Facebook, en el apartado de Hechos Meridiano. Este es el menú de los hechos. Francisco, Javier y David iban por una oportunidad de trabajo que encontraron en redes sociales, tienen 16 y 14 años, pero desde el jueves pasado nadie sabe. Una historia de terror, Karumi llegó a los Estados Unidos como indocumentada a los 7 años, después fue Dreamer, sin embargo, un viaje a México le cambió la vida, le dijeron que no podía regresar. Esta mañana arrancó la vacunación de mil menores de entre en Guanajuato, las intensas lluvias de la semana pasada mantienen bajo el grito en la en el Zócalo de la Ciudad de México para conmemorar el doscientos once aniversario del inicio de la independencia será sin asistentes. Hablando de nuestro México, es una de las más bellas cascadas del mundo y está en Chihuahua. En su espectacular caída de doscientos cincuenta y seis metros guarda una leyenda y es una muestra de amor por México. Movimiento Azteca 114 a favor de Fundación IMSS. Sí, y es para la adquisición de sillas cama. ¿Cómo podemos aportar? Bueno, nos vamos a platicar porque es a partir de ahora y hasta el próximo martes veintiuno de septiembre. Sí, les damos la bienvenida, nos ha cumplido. Se cumplen cuatro días del desgajamiento en el Cerro del Chiquihuite, en Planepanta, en el Estado de México. Y atención, el peligro sigue latente. Temen más derrumbes. Allá está Juan Pablo Reyes y nos tiene más detalles. Juan Pablo, buena tarde. Son un peligro para el organismo y también para el medio ambiente. Sí, parecen inofensivas, pero se han convertido en un gran foco de contaminación. Son basura, Ulises Grajales. ¿Cómo están, Crisales? Buenas tardes. F-19 que las colillas de cigarro incluso podían contaminar más que los popotes. Una colilla de cigarro, cincuenta litros de agua de... No se le ve como basura. No. Por eso, cuando fumamos o los que algún día fumamos, gracias a Dios ya no, pero la colilla de cigarro la tiras donde sea. Sí, claro. Vas a manejar y no es albur. No se acochina. Estamos nosotros también en redes sociales, en Twitter, arroba Cristian, guión Bajolara y arroba Vialbaso 13. Ahí va esa imagen también para redes sociales. Ya son 20 para las 3. La tradicional gala del metro. Hola, casa. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahora sí con información para ellos, para ellas, para todos. Ok. Vamos a platicar de lo que se ocurrió ayer en Nueva York. Se llevó a cabo uno de los eventos de moda. Ya. Pero si a nosotros... Tú que siempre tienes calor, puedes venir sin camisa. Ajá, mira. Puro saco. Como el estesaco así de piel sin camisa. No te vas a poner algo más, te ponés la corbata y ya. Y ya. Bueno, hablando de otras cosas. Sergio Mayer está hospitalizado. Cuando van a hacer los viajes, las presentaciones, Estados Unidos ya tiene una dinámica distinta y por eso vimos a muchas agrupaciones mexicanas en Estados Unidos haciendo giras. Pero imagínate, Europa, incluida América Latina, incluida en una de esas, Japón. Bueno, y ojalá y no se olviden Auditorio Nacional para disfrutarlos aquí, ¿no? Bueno, ellos están. Ahora sí que ellos así. Cuando se pueda, sí, claro, cuando se pueda. ¿Y nosotros? Sí. Sí. Yo ya estamos esperando ahí así dos pilas para comprar el boleto y en el auditorio. Ya cambiamos de zapatos, maleta. Yo me voy al auditorio, pasa nada. Pero es... Bueno. Está bien. Ay, papá, es papá. Todos nos tienes que llevar la contrada. No, bueno, está bien. La maleta no, la maleta no. Al auditorio está bien, al auditorio. Vamos, ¿a dónde vamos? Vamos a la pausa, papá. Su primer partido en Champions con el Manchester. Sí, ¿ya anotó? Nah. Órale, es un crack, ¿no? ¿O cómo? Hola, César. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Creo que traes muy buenas noticias, ¿no? Sí. Ahorita las platicamos. No, traigo mejor. A ver qué tal, lo vamos a estar revisando, analizando los viernes botaneros. Ya estaremos platicando, ya nos estarás contando. Claro que sí. Vámonos contigo, estamos cementaneando. Patti, buenas tardes. Hola, ¿cómo les va?